Ustedes dijeron que ella es la mejor, ustedes votaron por ella, qué bueno. Gracias a todos, a todos ustedes, gracias. Tenemos en esta ocasión dos coronas, dos coronas, dos. Una la lleva la ganadora y la otra la va a llevar la persona que por su trabajo, su entusiasmo, su dedicación, también merece una corona. La persona, la persona. Así, así, así. Entonces, ¿cómo llamarle ahorita? La persona. Escuchen que estuvo, estuvo a unos puntos de ganar. Que estuvo, a unos puntos de ganar. Estuvo a punto de ganar. Es, y se va a encargar la maestra Marta Decida de comunarla. A punto, estuvo a ganar, la señorita Bianca. Bianca. ¡Gracias! 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 Bianca, alumna, alumna de tercero A Ella, alumna excelente, ella ocupa esa corona Que estuvo a punto de ser la madrina Vamos a esperar a que desaloquen un poquito para allá Porque se van a ir para allá las candidatas ahorita Para que las puedan felicitar, aquí nadie va a pasar La madrina de la décima Copa Jaguar 2012 Que va a representar a Colegio La Rea en todos los eventos deportivos Es la señorita Paulina Vamos a pedir a todos, a todos y a todos Váyanse al centro de la cancha Para que las pasen para allá para que las feliciten Nadie pasa, nadie Todos para allá por favor, gracias Va a haber fotos, va a haber sesión de fotos aquí Vámonos para atrás, centro de la cancha por favor Centro de la cancha Vámonos a bailar mientras hay fotos aquí ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Gracias!